0-0, que es otro instintivo de la reposición. Siempre 0-0, billetes 0-0 normales, pero si no tiene la estrella no es reposición. Nos encontramos con el maestro de maestros, el señor Mauricio Jaramillo. Mucho gusto. Mucho gusto, Iván. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a lo que vinimos tiene un gran tema muy interesante para tratar el día de hoy sobre billetes de Colombia. Sí, hoy vamos a hablar sobre el billete reposición. El billete reposición solo se ve hasta la anterior familia. En la familia actual ya no hay la reposición. Estos son billetes que, como lo dice su nombre, es reposición porque, por ejemplo, en la impresión o en el corte del billete sufre un daño. Este billete retirado del fajo, el fajo como si no puede salir de 99 billetes. Debe salir de 100. Entonces, ¿qué hacen? El billete que se dañó lo reemplazan por uno de reposición, que es este. Anteriormente eran con la R antes de la numeración. Después salió con el asterisco y después con la estrella. La estrella y la estrella. Entonces, el billete siempre es, en la numeración le antecede un 00, que es otro distintivo de la reposición. Siempre 00, siempre 00. En estos no, pero lleva la R. Estos billetes, ningún billete lleva esa serie R. Entonces, en el fajo, este es un fajo de 10 pesos de 1989, que de 1980, perdón, son 100 billetes, por eso se llama fajo. El de 50 pesos de 1981, también 100 billetes. Hay que aclarar, estos billetes de reposición ya no es muy fácil encontrarlos. ¿Por qué? Porque es un billete que ya salió de circulación, ya es muy difícil encontrar reposiciones, y si se encuentran, son reposiciones un poco costosas. Por ejemplo, la de un peso de 1974 es un billete que está alrededor de 120 mil pesos. Discúlpeme, don Mauricio, ahí quiero anotar algo. Para que un billete de un peso valga 120 mil, 120 mil debe ser reposición de esta misma fecha en perfecto estado. Si no es reposición y no está en perfecto estado, no vale 120 mil, puede valer 3 mil, 5 mil, o tal vez 10 mil en el mejor de los casos. Exactamente. Y como les dije, se reconoce siempre por la, el asterisco y numeración comienza por 00. Entonces, en este caso, en todas las denominaciones, en las de 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, siempre está el asterisco. Ya en las últimas, fue la estrella. Y como podemos ver, también tiene el 00. Hay unas especiales que salieron, que son de 500 pesos, que no tienen, no empiezan por 00, empiezan por 50. Pero tienen la estrella. O también en 50, empieza por 50, en los de 1000 pesos, y en los de 2000, se conoce que empiece por 25. Y tiene la estrella. Estas reposiciones son muy perseguidas por el coleccionista, pero aclaro, mientras más en buen estado esté, más se súbalo. Correcto. Don Mauricio, yo alcancé a ver por allá un billete de 2000 de estos, creo que es de Santander. ¿Ese billete es reposición o qué es? Sí, también es reposición. Muéstranos ese billete, por favor. Este también es reposición, lleva, después de la numeración, lleva la estrella. Este es el que se conoce. Y de 5000, el de Núñez, es la reposición. Esta empieza por 30, pero también tiene la estrella. Debe tenerla para que valga lo que vale. Si no la tiene, es un billete común. Exactamente. Puede haber billetes 00, normales, pero si no tiene la estrella, no es reposición. Correcto. Miren que Don Mauricio conoce mucho de eso, los que quieran el número de Don Mauricio me dicen, o por Facebook lo pueden buscar, Mauricio Jaramillo, Mauricio Numismático, Mauricio Jaramillo Numismático, ¿cierto? Mauricio Jaramillo Numismático, aparezco en la red social Facebook. Excelente. Don Mauricio, muchísimas gracias. A ti, Iván, y hasta la próxima.